La ausencia de lluvias continuas persiste en Cuenca y esta semana se cumplirán 100 días de sequía hidrológica. Rigoberto Guerrero, responsable del Departamento de Investigación y Monitoreo de Tapa, detalla cuál es la situación actual. Al momento tenemos ya 96 días de sequía hidrológica. Dentro de esta semana se cumplirá con el día número 100 de sequía hidrológica y, como se ha visto, en los últimos días no han habido precipitaciones. Nuestras estaciones han registrado cero precipitación, en especial en los últimos cinco días. Esto ha provocado que los caudales de los ríos nuevamente desciendan, pero sigue la situación complicada del río Tomebamba, en donde el caudal está ya nuevamente en el nivel de estiaje y es de 0.56 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, al momento este caudal no es tan bajo como los que hemos tenido en los meses de noviembre y octubre, por lo cual, en este caso, la disponibilidad de agua cruda para el tratamiento y distribución de agua potable a la población no está comprometida. Si hablamos de caudales promedios para el río Tomebamba, por ejemplo, está entre 7 y 10 metros cúbicos por segundo. Al momento presentamos menos de la décima parte del caudal promedio que debería tener este río. Para los próximos días tenemos probabilidades de lluvia por debajo del 50% y, en caso de que ocurran precipitaciones, estas no van a ser tan significativas, que quiere decir que no recargarán a los caudales de los ríos. Es por eso que desde Tapa nuevamente hacemos el llamado para un uso consciente de agua y, como pueden ver en nuestras redes sociales, esta campaña de uso consciente del agua se ha intensificado debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente, esta sequía hidrológica es sin precedentes. Y para el día viernes ya estaremos ajustando el día número 100. Estos días, por lo general, en esta semana y la próxima semana van a ser días de alta radiación, sobre todo en el horario entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, donde se tendrán índices de radiación entre el 8 y el 12. Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía utilizar la protección solar adecuada y evitar la exposición innecesaria al sol. Siempre en caso de agudizarse una sequía, los racionamientos serían el plan de contingencia. En este caso, si bien los caudales son bajos, no estamos en un extremo tan bajo como para avecinar racionamientos en los siguientes días. Por el momento, debido a las pocas precipitaciones que han habido, sobre todo en las partes altas, estos racionamientos se han despejado la posibilidad de que exista un racionamiento, pero se insta la ciudadanía a utilizar el agua de manera responsable. Sobre todo en cuanto a la decoración navideña que se utilice, se recomienda y se pide a la ciudadanía no utilizar vegetación natural. Existe vegetación como los musgos que retienen la humedad y, por lo tanto, el hecho de sacarlos de su hábitat para decorar pesebres, por ejemplo, genera un impacto al ecosistema y obviamente un impacto al abastecimiento de agua que podamos tener.